¿Está como agarratando el agua? ¿Te hizo? ¡Vamos! ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Ya! Es el carpa allá. Ya salí, sale! ¡Vale! ¡Lalo! ¿Te tiene que hacer un caliente? ¡Una calor! ¿Una calor? ¡No! 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 ¡Óunden! ¡Ya salimos y colisionamos! Vamos. Allá está el hotel que vi el otro día. Allá está el hotel. Allá está el hotel. Allá está el hotel. Allá está el hotel. No, mirá lo que es ese amarillo. Agarrá la caña, Mario. Sartada. Tienes que atarla mejor. Tratá de apretarlo para que pase. Guarda el suelo, pelá. Peladito. Vaya a hacer las compras de ustedes. No, mañana no tiene que ir. Nosotros ya compran. Tienes que ir fijo. Lo paga, lo paga fijo. Sí, sí, sí. Lo paga, lo paga fijo. Peladito. Ay, qué rico. Lo paga, lo paga. Sí. Lo paga. Tienes que ir a ver. Tienes que ir a ver. Tienes que ir a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!